La canción de pop rock, premio a los compositores. Dolerme, Pablo Díaz Reysha, Frank Duques, Rosalía y Matthew Tavares, compositores. La canción de las bestias, Fito Paez, compositor. Quiero que me llames, conociendo Rusia, compositor. Quiero vivir, Draco Rosa y Jaime Sabines, compositores. Últimas palabras, los mesoneros, compositores. Y el Latin Grammy va para la canción de las bestias, Fito Paez. Muchas felicidades, Fito. La Academia te hará llegar tu Latin Grammy.